La construcción de un verdadero Estado constitucional y democrático de derecho es una responsabilidad compartida entre autoridades y la sociedad en general. Así lo señalaron ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que participaron en la 45ª Convención de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. La construcción de un Estado de Derecho real lleva necesariamente y transversalmente por una sociedad participativa que reclama el respeto a sus derechos pero que al mismo tiempo cumple con todas sus obligaciones, socialmente hablando. Ojalá pronto podamos ver en el país una evolución marcada hacia ese rumbo. Soy una convencida que el Estado de Derecho lo debemos construir todos, lo debemos construir autoridades y lo tenemos que construir la sociedad civil. Si ahora se habla de los casos de corrupción o de impunidad, yo no creo que sea porque no hubiera existido o porque sean más graves que en un pasado. Yo creo que esto se ha generado a partir de la transparencia. En los cabos Baja California Sur, los ministros hablaron del Estado de Derecho como impulsor de la competitividad empresarial. Se refirieron también a la corrupción que puede afectar esos procesos. En el Poder Judicial Federal hay conciencia de que podemos tener fenómenos de corrupción pero que también hay la más firme voluntad de que cuando se cuenta con elementos, que ese es el otro problema que a veces enfrentamos, actuar para corregirlos. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseguró que la fragilidad del Estado de Derecho ha afectado la competitividad del país. En esta 45ª Convención Nacional de la NADE que se realizó aquí en Los Cabos, se destacó también la importancia de la seguridad jurídica como fiel de la balanza entre la competitividad empresarial y la recaudación fiscal. El Estado tiene la obligación de recaudar los impuestos de los mexicanos precisamente para el sustento y manutención del Estado. Y por otro lado, creo que a nadie le agrada que le cobren de más, o que le cobren, o que le cobren, ya no digamos de más. Entonces, pues siempre ha existido el afán de defenderse cuando se considera que el cobro no es constitucional o no es legal. La ministra Luna Ramos destacó los principales criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia para garantizar los derechos de los contribuyentes. Canal Judicial, Juan Carlos González.